Hora 14, Cadena Ser. Desde hace casi un año las mujeres que pasan a cobrar una pensión de jubilación perciben el llamado complemento de maternidad porque se entiende que el haber sido madres ha perjudicado su cotización. Bueno, pues dos millones de mujeres se han quedado sin esa extra en su pensión por haber tenido solamente un hijo, algo que los sindicatos consideran discriminatorio. ¿Ona Ballesteros? El CESIF y el lobby de mujeres europeas denuncian que el complemento de jubilación discrimina a las mujeres que han sido madres de un solo hijo. Y es que según datos del Parlamento Europeo, la vida laboral de las mujeres es 10 años inferior a la de los hombres, tiempo que ha dedicado a los hijos a costa de reducir jornada o ampliar permisos por maternidad. La consecuencia es que al jubilar se cobra menos. La diferencia de pensión entre hombres y mujeres en Europa es del 38%, en España algo menor del 33%. Una brecha que en opinión de la secretaria de Igualdad del CESIF no se acortará solo con medidas como este complemento, sino con políticas contundentes para la conciliación como estas que están presentando a los grupos políticos. Igualar de manera progresiva los permisos parentales. Otra de las medidas en conciliación es la bolsa de horas, que es un banco del tiempo para que esos excedentes de jornada podamos utilizarlos para poder conciliar. Ciudadanos y PSOE ya han recibido las propuestas y parecen dispuestos a apoyarlas, aunque nada garantiza, dicen desde el CESIF, que las buenas intenciones se materialicen en leyes de obligado cumplimiento.